Se pone interesante el futuro de Dembélé en Can Barça, lo analizamos con dos noticias. El futuro de Guzmán Dembélé con el FC Barcelona todavía es incierto, aunque unas últimas informaciones estarían acercando la posibilidad de que renueve. Según apunta el diario Sport, Xavi Hernández se ha comunicado nuevamente con la directiva para pedirles que hagan un último esfuerzo para retener al francés, ya que le considera importante en su proyecto deportivo y porque hay escasez de futbolitas con sus características en el mercado. La alternativa hasta el momento ha sido Rafinha, pero las altas pretensiones del Leeds United para venderle han complicado en gran medida su incorporación. Los ingleses no darán facilidades para salir de su estrella, la cual todavía tiene un contrato vigente en Helland Road hasta 2024. De hecho, el Arsenal ha entrado de lleno en la carrera para contratarle, ofreciendo 60 millones de euros entre fijo y variable, unas cifras con las que el Barcelona hoy en día no puede competir. Es por ello que Xavi considera que la mejor opción para la economía del club es renovar a Dembos. Con 25 años, el de Vernon ha sido el futbolista que más ocasiones de peligro ha creado en el primer año de Legarense en el banquillo, repartiendo tres asistencias y batiendo la potencia rival en dos oportunidades. Su deseo es permanecer en Barcelona y lo ha dejado claro en varias oportunidades, incluso frente a la cámara de un aficionado en su tierra natal. Asimismo, una información desvelada por el periodista Xavi Miguel del diario Az y Culemanía asegura que la postura del mosquito habría cambiado y estaría muy cerca de aceptar la propuesta que le hizo el club laugrana hace varios meses. Él mismo habría contactado a Xavi para pedirle que se comunicara con la directiva para interceder en sus negociaciones, lo que podría mantenerle en la disciplina culé si todo llega a buen puerto. Una bomba total. Las pretensiones del entorno de Dembélé están fuera de los límites de la nueva política salarial del Barça. La dirección deportiva está manejando la forma diferente de contratos de los nuevos fichajes y reestructurando aquellos que están desestabilizando las finanzas de la institución. Este es el principal motivo de que ambas partes estén tan distantes y que el 7 no haya presentado jamás una respuesta formal. Ahora, toda la planificación podría cambiar si decide quedarse. Por tanto, Dembélé que se podría haber acercado al Barcelona, giro inesperado del francés. Vamos ahora a ver qué opina al respecto un Xavi que lleva ya meses insistiendo al club en que renueve al mosquito. Oman Dembélé dijo a un hincha en un video que se hizo viral que estaba cómodo en el Barcelona. Respondió con un sí a la pregunta de que si seguiría en el club azulgrana. El Barça se mantiene en su postura. Ya le hizo una propuesta a Dembélé y no piensa subirla. Si, como dijo, quiere continuar siendo culé, va a tener que aceptarla. De lo contrario, puede ir haciendo las maletas. Xavi le habría pedido a la directiva que haga el último esfuerzo. Cree que el extremo puede aportar y mucho al equipo. Sport revela este miércoles como está intentando convencer a la cúpula para que acerque posturas con el francés. Asegura el rotativo catalán que Xavi le habría dicho a Joan Laporte y Matteo Alemani que su renovación podría salirle más barata que algunas de las operaciones que maneja la entidad para suplirle si se marcha. Además, el técnico ya sabe de lo que es capaz Dembélé y su rendimiento es otra basa a su favor. En cualquier caso, la última palabra la tiene el club. Por lo que pueda pasar, apunta Spot, Xavi ya trabaja en la próxima temporada sin Dembélé en sus filas. Si, a última hora, ambas partes llegan a un acuerdo, solo tendrá que incorporarlo al sistema que ya tiene en mente.